Hoy vas a ver cuatro trucos pensados para principiantes de Nomad School que te van a solucionar un montón de dolores de cabeza. En el primer truco tendremos a ver cómo centrar objetos dentro de Nomad School. Muchas veces es complicado, siempre da problemas y sobre todo si estamos empezando puede ser un dolor de cabeza terrible. Hay dos métodos que podemos usar. El primero, que es el más sencillo y si nos hemos programado bien, es que, por ejemplo, aquí en esta espada, si os fijáis, le falta el pomo de atrás, así que se lo queremos añadir. Entonces podemos coger y venir aquí al menú de escena, vamos a añadir y tenemos esta nueva opción que ya hemos visto en vídeos anteriores que es en Gizmo. Así mantenemos pulsada y añadimos la primitiva de la forma que queramos trabajar o como queramos que sea el pomo. En este caso, esfera V, vamos a hacerla pequeñita. Si os fijáis, añadió ya en el centro de nuestro objeto y comparten los mismos ejes. Seleccionamos la espada y la esfera y, si os fijáis, no cambia nada el aparato. Está centrada completamente, así que esto ya lo puedo mover a la parte trasera, cambiar la escala si queremos. Y si quisiera editarlo o modelarlo, podría hacerlo perfectamente. Puedes poner individual y trabajar sobre él. El problema es que aquí va a ser una zona un poco cómoda para modelar, no vamos a poder aprovecharnos de la simetría en muchos casos, entonces puede ser algo más complicado. Con ello os explico el método 2. Imaginemos que ya tenemos el pomo creado o queremos trabajarlo tranquilamente. Como este que tenemos aquí. Ya que lo he hecho rápidamente, podéis hacerlo usando simetría radial y con la herramienta mover y vamos creando así como pellizquitos en la arcilla. Bien, y esto quiero centrarlo con la espada. Pues el único método que tenemos ahora mismo en Nomad es llevar estos objetos al centro. Así que para ello, mira, seleccionamos la espada, seleccionamos aparato, la tenemos seleccionado, venimos aquí arriba al menú de configuración y lo que vamos a hacer es mover al origen y le vamos a dar a la rotación que vemos aquí, que tiene unos valores, le vamos a dar a restablecer para que no tenga ningún tipo de rotación y sea más fácil centrarlo. Salimos de individual y al cambiar la rotación, pues se nos ha movido un poco el centro, así que le vamos a dar a mover a origen. Nos aseguramos que lo último que hagamos sea mover a origen y así sabemos que siempre está centrado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el pomo, venimos aquí, vemos que no tiene un valor de rotación, solo de traslación, así que le vamos a mover a origen. Perfecto. Vamos a esconder la cabeza del muñeco y el cuello, así podemos mover perfectamente. Hacemos pequeño nuestro pomo y si os fijáis, están ambos objetos centrados. Ya podemos mover el pomo a la zona deseada, trabajar la escala, genial, ya están ambos. Ahora para trabajar mejor con ellos y moverlos, los seleccionamos, vamos a añadir y a agrupar. Y ahora están en el grupo, pues podemos moverlos los dos sin que se descentren y colocarlos exactamente donde queremos. Y ya tenemos esa espadita ahí con su pomo completamente centrado. Para el siguiente truco, el truco 2, vamos a ver cómo mejorar las uniones de dos objetos usando el booleano. Ya sabéis que hay otros tipos de uniones que hemos trabajado en el curso para principiantes, pero os voy a enseñar a cómo corregir las uniones con booleano, que a veces son un poco dolorosas y nos dan unos artefactos muy feos. Sí que es verdad que el booleano tiene muchas ventajas, pero otras desventajas y las vamos a ver ahora. Así que con la cabeza seleccionada vamos a añadir una esfera V. Imaginaos que queremos, vamos a aumentar las divisiones para que nos quede suavecita, ¿vale? Vamos a validar. Pues imaginaos que queremos, bueno, pues ponerle así como si fuera una especie de bulto. Entonces, bueno, como ya sabéis, si ahora para unir estas dos piezas y poder trabajar en ellas, vamos a usar aquí seleccionar, vamos a seleccionar estas dos, así. Pues tenemos varias formas, que es unir, pero con unir no podemos trabajar en la unión. Podríamos ir a Voxel, pero ya sabéis que Voxel nos va a destruir todos los detalles que tenemos modelados en esta cabeza, con lo cual no es nada aconsejable. Y por último, podemos unirlas usando el booleano. Así que vamos a hacerlo en este caso, para no perder ningún tipo de detalle. Seleccionamos aquí, acordaos que lo de arriba no sirve para nada. Le damos a booleano, perfecto, pues ya tenemos esa unión. Vamos a malla y vemos como eso ahí está cosidito. Pero queremos que esa unión sea más suave. Así que vamos a suavizar y vamos a aumentar la intensidad, un poco el tamaño, y le damos a suavizar. Veis que la intensidad la podéis aumentar a más de 100. Vale, ya lo tenemos suavizado. Si os fijáis, aquí en la unión, siempre, voy a poner la malla para que lo veáis mejor, esta costura que ha hecho el booleano, siempre nos va a crear un artefacto. Y en este caso no se ve nada bien. O sea, además, mirar estos pliegues, esa línea que va alrededor de toda la unión. Entonces, eso es bastante feo. Nos va a pasar en muchos casos que unamos piezas. Entonces, si es tu caso, lo que podemos hacer, y te sirve para aplicar en otras cosas, es vamos a usar máscara, y vamos a enmascarar esta unión que hemos hecho aquí. Vamos a dar a difuminar. No importa, no es importante. Vamos a invertir. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la topología de esta zona. Para ello, solo lo podemos hacer con la topología dinámica. Además, la topología dinámica, lo bueno que tiene, es que no nos cambia la estructura de la malla. O sea, se va a acoplar perfectamente a estas curvas, no como el voxel. Así que lo que tenemos que hacer es elegir un... un tamaño de detalle parecido al que tenemos, ¿vale? 150. Le vamos a dar a reforzar malla y solo se va a crear donde no hay máscara. ¿Lo veis? Genial. Entonces, ahí tenemos ahora mismo otra malla completa diferente. Si os fijáis, prácticamente no ha cambiado nada. Pero tenemos mucho más información y no tenemos esa línea fea. Con lo cual, podemos elegir suavizar. Volver a darle a suavizar. Y si os fijáis, esa línea, ese pliegue desaparece. Aquí le podemos dar a relajar. Para darle al pliegue. Y seguir suavizando. En la máscara, podemos quitar. Y suavizarlo toda la una. Bajamos un poco la intensidad para que se unifique mejor. Y ya lo tenemos. Ya no tenemos esa línea fea. Eso lo podéis hacer para cualquier bultito que os haga raro y sea por culpa de la malla. Y no queráis, pues... Obviamente, usar el voxel para todo y perder toda esa solución. Pues podéis hacerlo localizadamente y arreglar la malla así a poquitos. Con lo cual, es un truco muy útil. Bien, ahora vamos con el truco número 3. Y vamos a hablar de las medidas dentro de la Mascool. Es algo que mucha gente tiene dudas. Tiene dudas, no sabe cómo usarlas. Y para impresión 3D, pues obviamente, es muy importante. Pero lo más importante que debes saber es que dentro de Nomad las unidades son proporcionales. Con esto te quiero decir. Que si algo vas con la herramienta a medir, ya lo veremos, y te mide 10, te pone un 10, son 10 unidades. No son ni 10 centímetros, ni milímetros, ni metros. Eso lo eliges tú después cuando vas al Slicer, que es el programa que usan las impresoras 3D. El Slicer va a leer unas medidas, que son unas unidades, y va a decir, bueno, pues esto yo lo leo como, te has puesto 10 unidades, pues yo, para mí son 10 centímetros. Y eso lo conocerás usando tu Slicer. Así que vamos a verlo rápido. Bien, tenemos aquí nuestro muñequito y vamos a medir con la herramienta Medir. Si no lo has usado, simplemente es medir. Y lo que nos permite es desde cualquier punto, a cualquier punto, nos va a dar una medida. Se va a poner así en blanco cuando detecte el modelo. Y cuando no detecte el modelo, ahora, por ejemplo, vamos a ver, vamos aquí desde arriba para medir la altura total del muñeco hasta el suelo. Veis que se pone en rojo porque no detecta dónde está el modelo, pero no pasa nada. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos da que es 2.08 unidades, acordaos. Muy bien, pues ahora cuando vayamos al Slicer, que lo vamos a ver enseguida, vamos a ver cómo lo traduce y cómo hacer, que es algo muy sencillo, para que esto lo imprimamos en el tamaño que queramos. Vamos a poner que creemos que sea una figura de 20 centímetros. Así que vamos al Slicer y te digo cómo hacerlo. Muy bien, pues ya estamos aquí en la Aichi, que es el Slicer que usé yo. Y nada, vamos a añadir el personaje que hemos exportado previamente en Nomad. Le damos Add Files, le damos aquí, Sculpa de Espada, dejamos que lo cargue. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Vemos que nos aparece en rojo. Nos podemos acercar un poquito y eso es porque tiene agujeros. Obviamente no lo he utilizado para imprimir. Así que nada, lo seleccionamos, le damos a reparar un modelo 3D que para ahora nos sirve. Veis que ha salido súper pequeñito, así que seleccionamos Escala y aquí nos dice ya la medida. Y vemos que nos dice que tiene 2,09 milímetros y en Nomad nos marca 2,08 y pico. O sea que, bueno, pues en este caso ha traducido como milímetros. Una unidad en Nomad era un milímetro aquí en la Aichi. Así que como yo he dicho que quería que fueran 20 centímetros, tengo que multiplicar por 100, o sea, 2 centímetros, 20 centímetros, le damos a Enter, ¡Bum! se nos hace gigante y ya tenemos aquí a nuestro muñeco en la escalada que debería ser para imprimir. ¿Veis? Y lo importante, repasamos, es el tema de las proporciones. Los slicer van a coger las unidades como queramos. Así que es así de sencillo como debes trabajar y espero que haya quedado bastante claro. En este cuarto truco te voy a enseñar cómo puedes rellenar objetos que tienes huecos. A veces nos pasa que se nos quedan huecos, los hemos creado así o a lo mejor lo hemos importado a algún sitio y necesitamos que sea sólido completamente y no sabemos cómo hacerlo. Pues hay un truco muy muy sencillito y lo vas a ver ya para que se quede sólido. Tenemos aquí nuestro muñeco y vamos a poner que queremos que esta camiseta sea sólida completamente y no esté así hueca. Entonces, es muy sencillo. Vamos a venir aquí, frente, vamos a seleccionar máscara, rectángulo y vamos a enmascarar muy poquito la zona donde tenemos el borde, el hueco, así, bien. Esto vamos a coger un poco más, vamos a ir sobre seguro. Perfecto. Ahora vamos a invertir, vamos a coger el aparato y vamos a subir un pelín, un pelín, un pelín que esto va a ser lo que vamos a recortar. Bien. Perfecto. Es muy poquito. Ahora volvemos a máscara, eliminamos la máscara, vamos a elegir recortar, venimos aquí a recortar y lo importante, seguramente tengas booleano seleccionado, tenemos que venir y se nos despliegan, hay cuatro opciones y vamos a elegir rellenar, con cuadrado seleccionado y vamos a coger un pelín, más o menos lo que hemos levantado de la máscara, recortamos y ¡voilá! eso está sólido, genial, obviamente por aquí aún no está, pues simplemente tendríamos que hacer lo mismo, seleccionamos máscara, rectángulo, mascaramos, invertimos, incluso no hace falta ni que movamos si hay espacio suficiente, en este caso ni lo voy a hacer para que lo veáis, si nos saltamos este paso vamos a recortar directamente, cogemos recortar, recortamos ese pelín de abajo, con rellenar activado y ¡pum! ¡voilá! lo mismo con la manga, en este caso vamos a seleccionar de recortar, vamos a usar lazo porque va a ser más cómodo y más preciso, así que y lo vemos así y ya lo tenemos sólido, lo hacemos ahora mano otra vez y ¡voilá! y enseguida ya tenemos completamente sólida, bueno, brutal, ¿no? este último truco, súper sencillo como has visto y nos resuelve un montón de dolores de cabeza, espero que te haya gustado, que los puedas aplicar, deja un like y un comentario si quieres, me encanta charlar con vosotros en los comentarios y a lo siguiente que te recomiendo es mira otros vídeos de Roma de Scoot del canal y sigue aprendiendo porque es una aventura maravillosa. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.